Acompañarnos y vamos a decirle unos movimientos básicos de la confianza personal, son bloqueos y vamos a empezar con uno que es hacia la mano, va a estar hacia la mano, exactamente, entonces uno, dos, exacto, acá, y uno, dos, ese se llama bloqueo hacia adentro, bueno, uno, dos, es que se ha ido muy bien, muchas gracias Silvio, la verdad es que este movimiento es básico para ver adentro es básico para empezar con las meras personas, gracias Silvio que tengan un excelente día.